¿Qué es el Código Civil Nuevo? En realidad los cambios son muchísimos. Este Código Civil Nuevo ha impactado enormemente en la función, en general, diaria, de los oficiales públicos del registro. Se termina esta designación patriarcal del apellido. Los hijos deban el primer apellido de alguno de sus padres. O sea, la regla general es que ahora las parejas acuerdan el apellido o el orden de los apellidos que van a llevar los hijos. Y no va mucho en el tema de uniones convivenciales, en poder empezar a diferenciar lo que era el antiguo certificado de convivencia, por ejemplo, que hacían las personas que recurrían al registro civil para poder certificar una convivencia que han tenido hasta el día de hoy. Ahora contempla ya la figura de la unión convivencial como un proyecto de pareja y de vida en común. Una vez que una pareja recurre a esta registración de la unión convivencial, accede, adentro de muchísimas otras cosas a las que accede, pero me parece así como la más importante, el tema de la protección de la vivienda familiar. Lo equipara a un matrimonio en cuanto a la vivienda familiar y a los muebles que son necesarias para la misma. O sea, no se puede disponer de esta vivienda familiar en el marco de una unión convivencial sin el consentimiento del otro. Bueno, uno de los cambios importantes es en materia de filiación, que el código reconoce tres tipos de filiación, la filiación por naturaleza, la filiación por adopción y la filiación que deviene de las técnicas de reproducción humana asistida, por las cuales se necesita un consentimiento libre e informado de que la persona se somete a esa técnica. Y ahora el registro va a tener que archivar esos consentimientos que otorguen las personas cuando van a escribir a un niño o a una niña que nace de una técnica de reproducción humana asistida. Lo hemos modificado en materia de celebración de matrimonio. Lo que se leía en el momento de la celebración, en el acto de celebración, era una lectura bastante vetusta la que tenía, que respondía a otros paradigmas y ahora incorporando todo lo que tiene que ver con la perspectiva del género, la equidad entre ambas personas y las personas del mismo sexo que celebran un matrimonio. De la misma manera que el Código Civil adquiere todos estos paradigmas de tratados internacionales en relación a la equidad de género, nosotros lo hemos plasmado en una nueva lectura que se va a hacer en ese momento del acto de celebración del matrimonio. El código se empieza a aplicar a partir del 1 de agosto, con lo cual aún los niños que hayan nacido antes del 1 de agosto, pero que se vayan a inscribir después del 1 de agosto, van a poder sus padres o madres acceder a toda esta nueva normativa mucho más inclusiva en términos de nombre y filiación.